¡Vamos allá! Hay gente que está teniendo que cualquier día nuestro Carranza Se llame Mario Pulepa porque no tengo una mazaganza A mí me viene un gallón y me dan la mano tres mil millones Y le digo antes registro quizá más con el pormedanone ¡Bien! ¡Opa! ¡No me pere pa' inmolzar! ¡No me pere pa' inmolzar! ¡No me pere pa' inmolzar! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡El Papa! ¡El Papa! El Papa dijo hace poco que todos los goros eran musieso Y al día siguiente vino que no quería haber dicho eso Es que como no se hable con una expresión precisa y concreta La gente lo que tú dices lo que es libreza y malinterpreta Hoy he corrido a mi jefe para pedirle aumento de sueldo Marichos que no es posible es muy mamón y el brazo de cerdo Yo le he dicho hijo de puta brazo cabrón eres un marbicho Pero a tu copo mi jefe malinterpreta lo que le he dicho ¡Otro más! ¡Viene! ¡Otro más! ¡No me pere pa' inmolzar! ¡No me pere pa' inmolzar! ¡No me pere pa' inmolzar! Gracias.